Buenas tardes y buenos días. Primero de todo, queremos dar comienzo a estas oportunidades de negocio con Latinoamérica y nuestra primera sesión va a ser con nuestro principal país, que es Colombia, y cómo no, es un placer contar con un país germano, y sobre todo para ellos, por lo que supone para nosotros, y sobre todo con estos invitados tan honoríficos y de tal envergadura. Me gustaría empezar a presentar los invitados, y primeramente contamos con la excelentísima señora doña Carolina Barco, embajadora de Colombia para el Reino de España y el Principado de Andorra, y también contamos con don Silberio Gómez Carmona, director de ProColombia para España. También hemos invitado, que tenemos por aquí por detrás, a nuestros alumnos de comercio internacional, a los cuales les agradezco la presencia, y también, cómo no, a alumnos que están en modalidad en redes sociales, en modalidad online. Bueno, me gustaría presentar un poco más a nuestra invitada del día de hoy, que es nuestra queridísima embajadora de Colombia, Carolina Barco, que está buceando un poco, y es conocida en el mundo diplomático como la embajadora de las flores. Ya nos explicará por unas aves de otras que hay por ahí. Para ella siempre ha sido primordial mostrar al mundo la riqueza de Colombia. Ella vive para y por Colombia, y desde el año 2002, cuando inició su gestión como ministra de Relaciones Exteriores, impuso como compromiso usar siempre ropa de creadores colombianos, llevando la moda a Colombia. Carolina, entre otras muchas cosas, para explotar la historia de España, entre otras muchas cosas, por ser el primer cuerpo diplomático conformado exclusivamente por mujeres. Eso no sé si lo sabía, pero es el primer cuerpo diplomático que tenemos conformado solo por mujeres. Bueno, fue ministra de Relaciones Exteriores de Colombia del 2002 al 2006, y embajadora en Estados Unidos del 2006 al 2010. Carolina Barco es graduada como máster en planeamiento de ciudades del Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, y máster por el Instituto de Empresa de Madrid. Ha sido distinguida, esto sí lo tengo que leer, porque hay muchas distinciones, con el gran mérito nacional otorgado por el Gobierno Nacional de Colombia en el 2010, la elección de honor con el grado de comandante, y otorgado por el Gobierno de Francia en el 2008, y condecorada con órdenes nacionales otorgadas por los gobiernos de Perú, El Salvador, Honduras, España, Argentina, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Brasil y Filipina. Y lo he hecho sin deber, o sea, ¿no? Se presentó, perdón, tomó posesión como nueva embajadora de Colombia ante el Gobierno del Reino de España y de Principado de Andorra, con el canciller Carlos Holmes Trujillo, el pasado 18 de enero del 2019. Embajadora, es un placer contar con usted y un honor, y le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, y quiero saludarlo muy especialmente, le agradezco esa presentación tan amable, Miguel Ángel, y encantada de estar con ustedes. He preparado unas palabras, una presentación, así que voy a estar usando aquí mis papeles, pero lo entiendo que es una conversación y que después de la presentación de Silberio, que existe un programa entre ProColombia y la Embajada que se llama Conectados, entonces Silberio y yo estamos conectados. Yo haré una presentación al principio más política de los retos que tiene Colombia, que son importantes a entender, al entender también todo su potencial económico, y luego estaremos los dos para responder preguntas, aunque entiendo que Silberio estará respondiendo mucho más las que tienen que ver con todo el tema de inversión y el crecimiento en Colombia. Entonces, aunque entiendo que muchos de ustedes son colombianos, otros probablemente conocen mi país, a mí siempre me parece importante, debe ser mi formación como urbanista, ubicar un poco el país. Entonces, recordemos que Colombia es un país de unos dos millones de kilómetros, la mitad es tierra y la otra parte es marítima, o sea, es igual al área de España, Francia y Portugal, con una población similar, unos 50 millones, pero una población que es más joven, nuestro promedio es de 33 años, mientras que aquí es de 44. Una geografía muy diversa, porque tenemos una topografía que es muy compleja, los Andes llegan, se dividen en tres, tenemos páramos, pero tenemos desiertos, el 30% de nuestra área es Amazonas, eso nos ayuda a entender que es un país de una gran biodiversidad, pero también un país que tiene unos retos inmensos para la construcción de sus infraestructuras y para la presencia del Estado en todo su territorio, y eso nos ayuda a entender algunos de los retos que tenemos. Pero, ¿cuál era la situación de Colombia cuando empezamos el año 2020? Era realmente un momento de gran, gran optimismo, éramos el país que en Latinoamérica está creciendo más, que había crecido un 3.3% en el 2019, con una pobreza que venía disminuyendo, desde el 2010 habíamos disminuido un 23%, pasando de 30.4% pobres a 17.5%, con una clase media creciente, que todos sabemos que esa es la fortaleza de los países, que había aumentado del 23 al 31, y muy comprometidos con la educación, que es la base para las oportunidades de todos, era el rubro, es el rubro más importante en nuestro presupuesto en este momento. Entonces, es un panorama muy, muy alentador, y yo voy a dejar acá para que Silverio después les pueda contar acerca de la parte económica, y me voy a enfocar en la parte política, y tal vez la parte política que más se está discutiendo en estos momentos para mostrar cómo lo que son unos retos también son unas oportunidades. Y antes de hablar de estos cuatro retos, me parece muy importante que volvamos a recordar que Colombia es una democracia sólida, no ha tenido dictadores, ha cumplido siempre con sus elecciones, un país de instituciones y un país de leyes, entonces ese, digamos, es el punto de partida y fundamental para entender a Colombia. La primera oportunidad inmensa, que también es un reto, ha sido la implementación del proceso de paz, con el cual el gobierno del presidente Duque está absolutamente comprometido, y lo está desarrollando a través de la política de paz con legalidad. Aún durante estos meses tan complicados de la pandemia, se ha continuado con ese proceso que implica a llegar a muchos de estos territorios que estamos hablando, que tienen estas condiciones tan difíciles de acceso. Y con esta política se han beneficiado. En estos dos años que lleva el presidente en ejercicio de la presidencia a más de 6 millones de personas, de las cuales 300 mil son víctimas del conflicto, se han indemnizado a más de 200 mil personas, se han apoyado a más de 13 mil 500 excombatientes con cursos, con programas productivos, se han construido más de 800 obras, llevamos que en unas 100 obras de colegios, puestos de salud, justicia, etc. Es un programa donde el cual existe todo el compromiso del país y que nos lleva en un camino de mayor desarrollo y paz en el corto y en el mediano y largo plazo, donde además la comunidad internacional nos está acompañando. La misión de verificación de la ONU ha sido una parte importante de ese acompañamiento, y periódicamente Colombia está rindiendo informes a el Consejo de Seguridad. Otro reto que para Colombia ha sido muy complicado, pero en el cual también se ha visto la fortaleza de Colombia y de su sociedad, que lo ha luchado como un todo y con gran ahínco, es el tema del narcotráfico. Y lo traigo a colación porque el presidente Duque acaba de decirlo muy claramente, esa es la mayor amenaza a nuestra seguridad nacional, porque el problema del narcotráfico es que viene también acompañada de otras actividades ilícitas, como la trata de personas, el tráfico de armas, la extracción ilegal de minerales, la deforestación, contrabando, lo cual genera violencia. Entonces, mucha de esta violencia que estamos oyendo y que se está llevando a cabo en Colombia tiene que ver mucho con estos territorios donde hay una lucha por estos negocios que son ilegales, pero que son supremamente atractivos por las ganancias que proveen. Entonces, para Colombia ha sido fundamental y seguiremos sin vacilación, luchando contra el narcotráfico y todas estas actividades. Pero yo en este momento también quiero hacer un llamado a decir que esta es una responsabilidad también internacional y Colombia viene hablando acerca de la importancia de entender que esta es una responsabilidad compartida, que el tema del consumo y el tema de la producción están íntimamente ligados y que es un empeño que tiene que ser un empeño internacional. Aquí en España últimamente estamos leyendo acerca de las dificultades que hay en el sur y se ve la dificultad que se genera entre narcotráfico, la violencia y la seguridad. Y considero que ustedes, los jóvenes, nos pueden ayudar en esta lucha y es fundamental para el futuro de todos nuestros países. El caso de Venezuela, que es tan doloroso ver esa crisis que se está dando, es otro ejemplo de una grandeza de mi país y de su gente. La llegada de un millón ochocientos mil personas como migrantes a Colombia en un muy corto plazo se ha acogido con los brazos abiertos. A estas personas les hemos brindado educación, salud, la posibilidad de empleo. También lo vemos como una oportunidad, han llegado personas que quieren trabajar, han llegado personas con sus conocimientos y consideramos que este esfuerzo que estamos haciendo ahora conjunto irá a fortalecer nuestra región y fortalecer nuestros vínculos. Sin embargo, también es un reto para Colombia en este momento en el cual estamos atendiendo todas las necesidades y la importancia de atender los requisitos para llegar a una mayor paz, porque ha significado, por ejemplo, solo para darles unos datos, más de veinticinco mil niños han nacido en Colombia, a los cuales se les ha dado la ciudadanía. El setenta por ciento de nuestros hospitales en la frontera en este momento están atendiendo a madres, niños y enfermos de Venezuela. Cada día más vemos la gran tragedia que se está viviendo en el país, en nuestro país vecino, y tenemos diez mil personas que entran y salen todos los días por una comida, hacen la fila, comen, salen y vuelven al otro día. Y vuelven y no se quedan, porque si se quedan en Colombia, pierden su vivienda, pierden lo poco que les queda. Esto solo para entender lo dramático que es la situación. De nuevo, este es un reto que tenemos internacionalmente. Ustedes han visto que la semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas salió con un informe muy fuerte en el cual dice claramente que han encontrado motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde el dos mil catorce graves violaciones a los derechos humanos con ejecuciones arbitrarias, el uso sistemático de tortura. Mientras Venezuela siga con esta dictadura, seguirá empeorándose la situación. Realmente, como comunidad internacional, tenemos que buscar que se den esas elecciones limpias, que se vuelva a una democracia. Es la manera que Venezuela, que tiene una población maravillosa y es un país de grandes recursos, pueda volver a salir adelante. Y el último gran reto que estamos enfrentando todos es el del COVID. Colombia fue muy firme y muy rápida en el actuar, por lo que no teníamos un sistema de seguridad sanitaria que podía responder a este reto que vimos en Europa. En Colombia empezó a presentarse en marzo y muy rápidamente nos cerramos. Hicimos un confinamiento muy fuerte en casi cinco meses para podernos preparar y poder atender esos retos sanitarios que vimos que se requerían en Europa. Hemos llegado a unos contagios de 784 mil personas, 25 mil muertes, pero 662 mil curados. Esto económicamente también para Colombia ha tenido los mismos efectos que en otras partes. Un mayor desempleo, estamos como en el 20%, un decrecimiento de nuestro PIB de un 15%, un aumento de la pobreza, probablemente a los niveles de hace 10 años, lo cual nos plantea unos retos muy grandes que se están atendiendo con distintas políticas. En el tema de salud, estamos haciendo unos diagnósticos ya muy detallados epidemiológicos para asegurarnos que nuestros distintos servicios de salud puedan atender lo que podría ser una segunda ola si seguimos el mismo camino que estamos encontrando aquí en Europa. esperamos podernos preparar para que sea menor. Ampliación de la capacidad de nuestros laboratorios y también llegando con más recursos para los pobres. Nuestra economía es una economía que en el 50% es informal, lo cual quiere decir que programas del gobierno, como tienen ustedes aquí con el ERTE u otros programas, no le llegan a estas personas, por lo cual hemos estado dando subsidios a las familias más pobres, a los jóvenes, a la población mayor y buscando que estas personas puedan sobrevivir en este momento tan crítico mientras se logra empezar a motivar y a que la economía empiece a reaccionar. Eso también ha significado que en estos momentos una gran parte del trabajo que estamos haciendo y que ha sido tanto del gobierno como el que prestamos aquí en la embajada es la ayuda a los colombianos en el exterior. Hemos organizado más de 350 vuelos de retorno devolviendo a más de 40 mil con nacionales. Aquí desde España han salido más de 19 vuelos, más de 5 mil colombianos y aquí pudimos repartir más de 3 mil ayudas humanitarias gracias también a la generosidad de muchos colombianos, de muchos españoles que nos permitieron llegar a esta población que tenemos probablemente de unas 200, 200 mil colombianos acá. Entonces voy a terminar diciéndoles que el gobierno está muy comprometido en atender esta crisis y buscando que en el menor tiempo posible podamos reaccionar y tener una economía que empiece de nuevo a crecer. Como ha dicho el presidente Duque, no podemos ver el 2020 como un año de dolor y de crisis. Tenemos que verlo como el año de la reinvención de empezar a hacer mejor las cosas. Y qué mejor compartirlo con ustedes que son el futuro, que con esta educación y estas posibilidades que tienen ahora serán los que estarán inventando, reinventando y dándole fuerza a nuestras economías. Espero que estén disfrutando muchísimo estas oportunidades en la universidad, en su maestría y que aprovechen esta maravillosa oportunidad. Ahora vamos a lo concreto con Silberio y les agradezco muchísimo estos momentos para contarles un poquito acerca de este país tan amigo y tan agradecido con España. Muchas gracias, mi ambasadera, por sus palabras y el saliento de esperanza y solidaridad y sobre todo por hablar con tanta claridad. Me agradecemos. Voy a presentar ahora una pro-Colombia. Nos acompaña nuestro director general de ProColombia en España, don Silberio Gómez Carmona. ¿Y qué decir de ProColombia? Yo soy un enamorado de ProColombia por cómo lo está haciendo, porque la verdad es que la he seguido y he ido a muchos eventos y la forma que tienen de comunicar y la forma que tienen de hacerlo, pues la verdad es que me parece impresionante. Bueno, don Silberio Gómez tiene la ilusión y orgullo de servir a Colombia como director de ProColombia y agregado comercial de la ambasada. Sé que es un superviviente que estuvo con el COVID, pero ya estuve otro día con él y se le ve súper, súper recuperado, con lo cual nos alegramos. Bueno, me hace difícil hacer un resumen, Silberio, de su trayectoria tanto laboral y académica, porque es muy amplia. Es muy... Lo que sí puedo destacar, pues bueno, que eres economista, periodista y catedrático de finanzas en varias instituciones, pero que claramente... Bueno, Silberio nos va a presentar la increíble labor y, repito, increíble labor de ProColombia en España. Y, bueno, más tarde tenemos una sorpresa que anunciaremos un convenio que vamos a hacer entre UDE y ProColombia y que será muy interesante. Pues nada, adelante, Silberio, yo no lo voy a contar con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, un saludo muy cordial a Miguel Sánchez, que es el director del Programa de Comercio Exterior de UDE. Es una de las escuelas más importantes y como todos saben, quizá es la escuela preferida por los estudiantes colombianos que llegan a España a obtener grados de especialización y maestría con un elemento adicional y es que la mayor cantidad de estudiantes que hacen esos postgrados se regresan, digámoslo, al país. Y ese quizá es un elemento, digámoslo, muy importante porque esta conferencia que estamos dando hoy va dirigido básicamente a ellos. En segundo término, quiero decir que aunque la embajadora muy amablemente dijo que ahora venía a la parte concreta, lo que ella hizo fue muy concreto, o sea, con un, lo cual demuestra un gran conocimiento en temas mucho más complicados de los que se refieren a las cifras y a los datos económicos porque tienen un componente político, como ustedes lo pudieron entender, un componente internacional y un componente nada menos ni nada menos que diplomático. Y eso en esos términos pues es quizá muestra nuevamente, repito, el gran conocimiento que ella tiene de los temas internacionales, no solamente por su background académico, sino también porque ha ocupado cargos de primera línea en el Estado y en el gobierno y en los gobiernos de Colombia. Bueno, solamente quiero decir que con esas aclaraciones básicas para justificar de pronto que nuestra exposición no esté, digámoslo, a la altura de lo que hizo la embajadora, quiero decirles que sí juego local porque a nosotros los que nos gusta y estamos pendientes del tema académico y hemos estado vinculados a la academia, pues jugamos de local porque entendemos las preocupaciones de los estudiantes o las hemos compartido muchísimas veces. Nuestra participación acá va a referirse específicamente a la coyuntura económica, a la situación económica del país y a la labor que hace ProColombia en el exterior. Voy a compartir la presentación con el asesor de inversión de ProColombia en España, Pascual Martínez, que está a mi lado y que sin duda tiene una gran experiencia en el manejo de estos temas. Dado el público que nos acompaña hoy estudiantes y egresados, voy a entrar a hablarles sobre ProColombia. ProColombia es una entidad pública cuyo objetivo principal se centra en unas actividades concretas. En primer término, tiene que ver con la promoción de la marca país, la promoción de Colombia en variables o en temas como las exportaciones de Colombia hacia el mundo, la internacionalización de las empresas que está ligado, las empresas colombianas que está ligado a ese proceso de generar ingresos para el país. En segundo término, para estimular, promover y dar a conocer a Colombia como una marca para que inversionistas extranjeros decidan invertir sus recursos en Colombia en proyectos en distintas categorías y en tercer lugar, ProColombia tiene un trabajo de promoción del turismo hacia Colombia, o sea, que viajeros vayan a Colombia, ya sea como visitantes a los distintos componentes del turismo como también al tema, digo, componentes del turismo como los negocios y las distintas opciones, pero también que encuentren al país como un centro, como un punto focal en aspectos como la naturaleza, como la cultura que tiene Colombia y que seguramente solo el tema nos daría para una sola intervención en este tema específico como algún día podremos seguramente hacerlo. Bueno, los sectores que tienen que ver ProColombia no son los tradicionales, o sea, ProColombia tiene que ver con aquellos sectores que se salen o que no tienen que ver con el sector minero energético, o sea, minero, digamos, minero en el sentido de piedras y en el sentido de los recursos combustibles como es el caso del petróleo, o sea, ni las minas ni el petróleo forman parte del foco de ProColombia. En esos términos uno lo puede ver para ustedes jóvenes, lo puede ver en los sectores que tiene que ver o que le preocupan a ProColombia para estimular en las exportaciones. En primer lugar está el sector agroindustrial que involucra una gran cantidad de actividades primarias y procesadas que es lo que se conoce con el nombre de agroindustria, un segundo sector que tiene que ver con toda la industria manufacturera, pero también con el nuevo concepto que se habla hoy en Colombia y en el mundo que se llama la economía naranja que es una conversión de la manufactura a través de la mente que incluye o cobija todas aquellas actividades creativas intelectuales que generan un gran valor y que en el mundo son ya muy importantes. Esa economía naranja hoy representa en el mundo alrededor de 150 millones de empleos, es una cifra parecida al empleo generado por los Estados Unidos y si uno tomara esas industrias creativas como un sector de la economía encuentra que hoy podría ser el octavo sector de la economía en el mundo, perdón, no sector sino la octava economía del mundo, es una economía que podría acoger y sumar a todos los países latinoamericanos y ser más grande. Entonces, y que es el futuro como decía la embajadora en el que ustedes están comprometidos y yo agregaría una cosita más y es que no solamente pues son los que están sufriendo en mayor envergadura la pandemia sino van a ser los responsables del futuro en sacar adelante a las economías y sacar adelante a la sociedad. Ese, digámoslo, es un segundo sector, un tercer sector tiene que ver con todo lo que es la industria metalmecánica y la industria tradicional que incluye que tiene que ver con ProColombia un cuarto sector que tiene que ver con lo que se llaman las industrias 4.0 que es un sector del futuro también porque involucra toda aquella actividad que como hoy sabemos lidera la economía y seguramente de las que mejor le ha ido en la pandemia como es el tema tecnológico. Y finalmente hay un sector que es tradicional pero que tiene una solución también importante que son el sector de la moda o sea todo lo que es el sistema moda que involucra actividades calzado manufactura de cuero joyería artesanías textiles y confecciones y también está ligado ahí a los fondos de inversión entonces ese es el trabajo digamos lo de ProColombia entonces ¿qué busca? o sea ¿qué pretende? ¿qué ofrece? digamos Colombia para estimular esas tres actividades yo más desordenado que la embajadora en manejar los papeles se me caen al piso y a veces porque los tiene uno enganchado de otra manera sin el expertise que tiene la señora embajadora ¿qué ofrece Colombia? Colombia como ella dijo tiene un gobierno responsable y comprometido con una coyuntura actual que es la reactivación de la economía que permite al país capitalizar capitalizarse en términos de crecimiento económico para enfrentar la crisis actual pero también es un país con una gran estabilidad política a través del tiempo que se expresa en una situación económica estable como lo vamos a ver ahorita un punto estratégico para Colombia es un punto estratégico para el abastecimiento regional hacia los mercados internacionales el aeropuerto internacional de Bogotá que seguramente muchos de ustedes conocen o han tenido referencia de él es el puerto aéreo más importante de Latinoamérica hacia los Estados Unidos y es el primer aeropuerto internacional del continente en carga excluyendo a los Estados Unidos mucho más importante incluso que los aeropuertos de Brasil de Argentina incluso de Ciudad de México así en un momento dado el tráfico aéreo de pasajeros en Brasil y en México sea mucho más importante que el colombiano también Colombia posee un sistema tecnológico desarrollado con los estándares internacionales necesarios para una recuperación hoy como decía el sector de tecnología es uno de los más beneficiados y permitirá alcanzar una recuperación mayor en la época en el periodo de pospandemia y finalmente Colombia es un país que es líder en la recepción de inversión extranjera en la región como lo vamos a ver ahora y que va a jugar cuando entre en su terreno lo va a explicar muy bien este país Colombia es un país de regiones como pocos países de Latinoamérica incluso del mundo si uno recorre países se encuentra que las regiones en Colombia tienen un nivel de desarrollo muy importante y son polos muy importantes para ese crecimiento de la economía hay un solamente el gráfico una imagen dice más que mil palabras está la región central por ejemplo que tiene un 22.7% del PIB estamos excluyendo ahí a Bogotá es la región más importante si uno suma a Bogotá puede estar hablando de alrededor del 50% del PIB entre la región central y Bogotá pero también hay regiones muy importantes como por ejemplo la región del Pacífico en donde está Cali por ejemplo que es la capital del Valle que es la puerta al Pacífico que tiene una participación de 13% del PIB y uno mira las otras regiones como por ejemplo la región Caribe que también representa alrededor del 15% pero incluye siete departamentos del país es todo lo que da contra el Mar Caribe bueno si uno mira lo que le estaba pasando a Colombia que hizo referencia la señora embajadora encuentra que esta era la línea de crecimiento de la economía colombiana en los últimos cinco periodos presidenciales en Colombia hay elección presidencial cada cuatro años pero el presidente hasta el actual hasta el doctor Duque Márquez podría ser reelegido por una sola vez pero miren esta es la curva de crecimiento es un crecimiento muy estable desafortunadamente si uno mira lo que ocurrió ya en el año 2020 la economía colombiana cae los datos dan que puede ser una caída del 7% en la economía que junto con Chile son los países con la menor caída en el crecimiento de la economía claro uno puede aplicar aquí la teoría del vaso medio lleno o medio vacío un decrecimiento del 7% es una cosa muy importante sin embargo cuando uno mira lo que está ocurriendo en otras economías atrasadas o adelantadas o semi industrializadas como es el caso colombiano la cifra está por debajo del promedio de muchos de esos países bueno y les quiero a ustedes este es un tema muy importante colombia es un país con una composición demográfica muy particular colombia es un país joven alrededor del 75% de la población en colombia tiene menos de 45 años y la población de más de 65 años en colombia es del 8% mire lo que pasa en países como italia y en países como españa en españa los mayores de 65 años son alrededor del 22% y en 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 italia ocurre digamos algo similar entonces colombia es un país con unas potencialidades muy grandes y con un gran futuro en términos de desarrollo en muy buena parte expresada expresada en esto se complementa en esto la fuerza laboral colombiana es la de mayor crecimiento y capacitación en américa latina ahí encuentra uno porque la mayoría de egresados de esta escuela de negocios se van hacia colombia se regresan a colombia porque encuentran oportunidades en términos profesionales y mire los graduados en la educación superior también son es una cifra muy significativa y eso esa situación se complementa con una gran cantidad de incubadoras y aceleradoras de los centros de innovación que motivan un emprendimiento de alto valor agregado colombia es uno de los países de latinoamérica con los mayores niveles de emprendimiento y eso no es una cosa al azar es una política que se ha adoptado en colombia en el mediano y en el largo plazo expresado en lo que son los planes de desarrollo y políticas a través de mecanismos institucionales que en el país y aquí caigo en algo que ya me refería tiene que ver con la economía naranja es una de las banderas con las que el presidente de la república Iván Duque llegó a la presidencia y esto es creación esto es intelectualidad esto es mentefactura la economía naranja como su definición está ahí es el conjunto de actividades relacionadas con la creación producción de bienes y servicios cuyo contenido no se expresa en activos físicos tradicionales sino en variables que tienen que ver con el conocimiento eso es lo que es la propiedad la propiedad intelectual eso es lo que tiene que ver la investigación el desarrollo que académicamente son muy importantes en el caso colombiano ese panorama así global abre las puertas hacia el futuro Colombia acaba de ser registrado aceptado oficialmente en la OCDE que es la organización de mejores prácticas económicas y sociales del mundo en el cual hay alrededor de casi 40 países están ahí y de América Latina podrán darse cuenta que hay solamente tres países que son México Chile y Colombia solo tres economías no es un organismo oficial no es un organismo como el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene carácter tiene carácter multinacional pero no tiene carácter multilateral entonces Colombia fue aceptado en ese en ese club de países que realizan buenas prácticas económicas y sociales y este mapa así sofisticado y lleno de datos muestra las relaciones de Colombia con el mundo a través de lo que se conoce con el nombre de los tratados de libre comercio firmados Colombia tiene alrededor de 17 tratados de libre comercio con los países del mundo firmados y también hay unos en proceso de firma que liberan el comercio y hacen que Colombia entre a la economía global como ocurre digamoslo en el mundo así hoy haya prácticas proteccionistas de países desarrollados que pueden limitar la entrada de bienes y servicios a esas economías también también tiene acuerdos de inversión tiene acuerdos de doble tributación en el caso particular por ejemplo con España se firmó ya el tratado de doble tributación que permite que las empresas no paguen impuestos en los dos países sino paguen impuestos en un solo país así de sencillo y puede resultar muy simple pero eso es lo que es un tratado de un acuerdo para evitar la doble tributación que se paguen impuestos en ambos países Colombia lo tiene con muchos países y cada vez esto es mucho más importante bueno también es miembro Colombia de la Alianza del Pacífico una iniciativa de integración regional que involucra a cuatro economías de América Latina que son México Perú Chile y Colombia estas cuatro economías también son comparables con lo que representa la economía naranja en el mundo así digamos la relación no sea directa pero estos cuatro países son el bloque económico más importante de América Latina desde México hasta Chile qué elemento común tienen estos países que han mantenido una política económica sincronizada a través del tiempo eso garantiza una gran estabilidad para potenciales inversionistas del mundo esas condiciones esas variables y escúseme la rapidez con las con las con la que me he movido esas condiciones anteriores convierten a Colombia en un país líder para recibir inversión extranjera directa en la en la región y Colombia ha sido un país desde mediados de la década de los 60 un país que ha tenido siempre el mismo comportamiento en el manejo de la inversión privada extranjera nacional estabilidad jurídica garantía de inversión tanto al sector de inversión nacional como a la inversión extranjera en los mismos términos y unas condiciones favorables a través del tiempo y aquí quiero ceder la palabra a Pascual nuestro asesor de inversión para que continúe en el tema de manejo de estos datos sobre inversión extranjera para comprobar que esto que estamos diciendo de que es el país líder en la recepción de inversión extranjera directa en América Latina es una realidad y es cierto por favor Pascual Muchas gracias Silverio Gracias por saludar a la embajadora Miguel Ángel ¿Cómo están? Como decía Silverio pues Colombia todo lo que Silverio comentando y lo que la embajadora mencionó hace que Colombia sea un país líder de recepción de inversión en la región somos el país que tiene menos barreras para la recepción de inversión extranjera hacia el país inversión extranjera directa vemos en la región pues que hay múltiples corrientes y múltiples cada país tiene su sistema financiero y legal Colombia es uno de los países que más está abierto a la llegada de empresas de hecho somos el primer país en protección al inversionista en la región dicho por el Banco Mundial por el informe de un business del Banco Mundial y además reflejado en el histórico de nuestras cifras vemos que a partir del año 2014 si vemos aquí en la pantalla lo que es la gráfica en gris corresponde a la inversión que llegaba en minería y petróleo lo que es inversión extractiva que mencionaba Silverio no es una de los focos de nuestro trabajo en Procolombia vemos como ha ido perdiendo relevancia en la inversión que llega al país no porque se explica fácilmente la caída del 2015 del precio del petróleo a nivel mundial eso por supuesto que si vemos en la gráfica nos impactó cayendo de 16 mil millones de dólares de inversión a 11 mil 700 pero el país rápidamente se reconvirtió impulsó la llegada o atrajo más inversionistas en sectores diferentes en sectores no convencionales y eso se ha mantenido porque también es una inversión que genera más valor agregado en el país no la inversión en sectores no tradicionales la inversión no extractiva entonces lo mantenemos ese ratio donde principalmente está la inversión de valor agregado incluso en el 2020 un año tan difícil y tan artístico se mantiene esa llegada de inversión al país muchos proyectos ya están anunciados otros se han venido desarrollando tal vez a un ritmo un poco más lento cosa que es comprensible pero vemos que entre el 2018 y el 2019 la inversión creció un 24,1% y puntualmente en los sectores no energéticos un 29,1% entonces la apuesta por el país se mantiene los inversores y los mercados internacionales siguen creyendo en Colombia y bueno nuestros principales socios inversores son Estados Unidos España Reino Unido Canadá vemos que la diferencia entre Estados Unidos y España no es tanta o sea que el papel de España en Colombia es un papel muy destacado y en qué llega en esos sectores no tradicionales vamos a ver encontramos servicios financieros y empresariales con un 26% manufacturas con un 20% transporte almacenamiento y comunicaciones con un 17% y en casi todos los sectores sino en todos encontramos presencia presencia española en Colombia por supuesto pues tenemos los principales bancos o bien tienen presencia comercial o bien tienen presencia de banca de inversión o de segundo piso hay manufactura hay transporte hay mucho comercio y hoteles españoles en Colombia empresas de electricidad de agua también constructoras ahora hablaré un poquito de sectores más adelante muy por encima pero España está presente en todos nuestros sectores de actividad y ver un poco estamos haciendo precisamente para o qué ventajas ofrece Colombia para la empresa que se presenta de cara a la región Colombia es un mercado de 50 millones de habitantes pero estamos en un continente donde podemos ver que Colombia de norte a sur y de este a oeste está en el centro eso hace junto con nuestra red de acuerdos comerciales que sea un lugar estratégico para establecerse y atender a la región tanto en servicios como en producción tenemos como lo veremos lo veíamos en la presentación en la diapositiva donde se veía todo el mapa mundi llegada a los puertos de costa este y costa oeste de toda América Latina y allá los aeropuertos estamos en menos de seis horas en cualquier ciudad de América Latina y tenemos cualquier ciudad capital o cualquier ciudad principal de América Latina con una conectividad muy alta con los 17 acuerdos comerciales que tenemos y con además las medidas que luego comentará Silverio para la llegada y la reactivación de la economía presenta unas oportunidades muy interesantes que estamos promoviendo con los diferentes empresarios y aquí vemos que tenemos ese acuerdo o esa llegada privilegiada o preferencial con las principales economías tenemos con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio y exportaciones por 2.568 millones de dólares con Alianza del Pacífico también tenemos en alianza con las principales economías de América Latina México Colombia Perú y Chile con Canadá tenemos otro acuerdo de libre comercio con el Mercosur somos un país asociado y con Centroamérica también tenemos acuerdos preferenciales el acuerdo con Panamá está suscrito todavía no está en vigor pero es el único que en la región que está en ese estatus todos los demás están en vigor y aquí vemos cómo estamos en la conectividad con el resto de puertos y aeropuertos de la región estamos a 6 días desde el puerto Cartagena es en el Caribe Buenaventura es nuestro puerto en el Pacífico entonces vemos cuánto se tardaría una carga en contenedor por barco llegar del Caribe o del Pacífico colombiano a las diferentes zonas del Pacífico y del Caribe latinoamericano entonces estamos en una posición estratégica un enclave estratégico para exportar desde Colombia a la región y eso es lo que queremos hacer ver en los empresarios a nivel internacional porque eso es una de las cosas que la coyuntura del COVID ha puesto en valor en un momento al principio hubo un desabastecimiento importante en diferentes industrias porque todo dependía de unos pocos países que cerraron durante una temporada entonces esa diversificación de orígenes mantendría la cadena de abastecimiento segura y una de las estrategias o de las herramientas claves para esto son las zonas francas las zonas francas en Colombia las zonas francas en el mundo es una herramienta que muchos países tienen y permiten la entrada de aranceles perdón de mercancías sin pagar el arancel y el IVA hasta que no entra al territorio nacional es como un enclave que no pertenece al territorio de abastecimiento nacional además en Colombia tienen una tarifa reducida del 20% para la renta para las actividades productivas además se asuma el beneficio del IVA y del arancel y el hecho de poder desarrollar algunas actividades salir de la zona franca para desarrollar alguna transformación y volver a entrar a la zona franca nacionalizar algunas materias primas cuando la mercancía no se va a vender al país en cuestión a Colombia y además todos nuestros acuerdos de libre comercio incluyen el origen franco que eso también no es común muchas veces los acuerdos cuando entran a una negociación de un acuerdo comercial el origen franco queda excluido de los beneficios arancelarios en el caso colombiano está incluido en todos nuestros acuerdos comerciales es un punto a tener en cuenta aquí en Colombia somos el país que más zonas francas tiene después de República Dominicana en América Latina y está distribuido en todo el territorio nacional cerca de los puertos y cerca de los aeropuertos y cerca de los principales centros de consumo y producción entonces cuando una empresa piensa instalarse en Colombia tiene que o sea tiene un pool o una cantidad de posibles localizaciones para establecerse que merece la pena tener en cuenta este régimen porque pues todas las ventajas que ofrece y además de la localización en todo el territorio nacional aquí están las cifras de los países de los países zonas francas nosotros tenemos un total de 114 zonas francas entre uniempresariales una propia empresa evidentemente cumpliendo unos requisitos de número de trabajadores o de monto de inversión puede constituirse en zonas francas pero también hay parques empresariales o zonas francas permanentes que tienen ese estatus donde muchas empresas pueden alquilar una bodega alquilar una oficina desarrollar actividades de todo tipo actividades de transformación de manufactura actividades de servicios actividades incluso sanitarias hay hospitales que son zonas francas en sí mismos entonces es muy interesante el régimen y de verdad que invita a conocerlo y a poder tenerlo en cuenta y la zona franca es una de las herramientas no es la única herramienta para que se ofrece en Colombia a los inversores que llegan al país ahí tenemos una reducción gradual del impuesto de la renta este año el impuesto de la renta está en 32% en el país reduciendo el 2022 va a ser el 30% hay un régimen especial para mega inversiones que son inversiones que superan un monto específico y que además tienen una importancia sobre todo en términos de infraestructura son inversiones muy altas y que impactan directamente en la competitividad del país régimen de holdings holdings que se establecen en Colombia de manera real y toman sus decisiones en Colombia tienen unas ventajas fiscales importantes reducción para el impuesto de renta de activos fijos beneficios especiales para diferentes sectores de la economía como la economía naranja pueden estar exentos hasta por 10 años del impuesto de renta entonces hay hay una serie de beneficios específicos y especiales para diferentes sectores que también los invito y estamos a su disposición para explorar por último hay muchas razones que hacen que Colombia esté sea un destino interesante a nivel de negocios e inversión en muchos sectores yo voy a pasar muy por encima para dar tiempo a comentar algo después tenemos oportunidades en agroindustria en agricultura en cacao en productos cárnicos aunque no tenemos admisibilidad de carne en la Unión Europea exportamos mucha carne a países de Centro Asia a Rusia y América Latina por supuesto frutas y verduras alimentos procesados lácteos florestal en manufacturas tenemos una gran industria y grandes oportunidades en automotriz en autopartes materiales de construcción cosmético plásticos también somos grandes en envases en exportación de productos plásticos y también químicos y en servicios de base tecnológica como decía Silverio todo lo que es industria 4.0 tenemos un centro para reporte revolución industrial en el país uno de los de los únicos dos que están en Latinoamérica tenemos una serie de oportunidades en data centers en BPO en KPO FinTech hay una serie de hecho mañana hay un investment pitch donde hay proyectos de FinTech buscando fondos de inversión blockchain centros de servicios compartidos que es establecer una central administrativa para una empresa que tiene actividades en América Latina y que se maneje recursos de manufacturación contabilidad todo desde Colombia para ahorrar en costes fijos y en general pues modernización también de la infraestructura y turismo las características que ha mencionado tanto Silverio como la embajadora pues somos un país con dos océanos con tres cordilleras con llanos con Amazonía entonces ahí tenemos oportunidades enormes en turismo de bienestar turismo urbano sol y playa parques temáticos turismo de aventura natural entonces la verdad es que tanto en desarrollo como para conocer es un país que merece la pena en infraestructura hay proyectos de aeropuertos de perros de vías rocarriles navegabilidad del río Magdalena es un proyecto muy importante en energía es un país que tiene una matriz energética limpia hasta hace un par de años el 70% de nuestra energía tenía fuente hidroeléctrica nos hemos eso nos hace una matriz limpia pero al mismo tiempo nos hace vulnerables a las sequías al fenómeno del niño al fenómeno de la niña entonces se viene diversificando la matriz energética con fuentes de energía solar eólica pero también biomasa pequeñas centrales hidroeléctricas en pequeños cauces en energía térmica en red de transmisión de energía también hay unas oportunidades específicas para llevar porque normalmente eso pasa mucho que donde está la fuente de energía donde está la mayor incidencia de sol no es donde está la principal fuente de consumo entonces hay que llevar la energía donde se produce a donde se consume para eso también hay grandes proyectos y en general pues hay un marco legal atractivo para fondos de capital de ProColombia estamos muy atentos a apoyarles a dirigirles tanto en sus proyectos como en las empresas a que encuentren las oportunidades que ofrece Colombia en materia de inversión en exportaciones y turismos les agradezco mucho y les dejo con Silvestre nuevamente bueno solamente para cerrar a cuatro años se expide en Colombia un plan nacional de desarrollo que corresponde al régimen al periodo presidencial en este caso el gobierno del presidente Duque que va desde 2018 a 2022 su plan de desarrollo se llama pacto por Colombia pacto por la equidad todos muchos de estos elementos a los que nos hemos referido están incluidos en el plan de desarrollo todo el tema de zonas francas y sin embargo hay un punto que merece destacarse que es el tema de la inversión extranjera las cifras actuales como decíamos de decrecimiento de la economía por efecto de la pandemia ha implicado que haya un debilitamiento una erosión del empleo especialmente en aquellos sectores que más lo demandan como es el caso de los jóvenes y en particular de las mujeres ha sido una gran preocupación de los de los actores de la política económica tratar en este sentido y que como dijo la embajadora hay una gran cantidad de subsidios para favorecer a la población más vulnerable y estos elementos que voy a anunciar muy rápidamente que en buena parte estaban contenidos en el plan de desarrollo forman parte de ese plan de reactivación económica meramente digámoslo no social porque aquí en el tema social hay una gran cantidad de subsidios de ayudas por parte del gobierno por ejemplo en términos de generación de empleo el gobierno concede el pago a las a muchas empresas especialmente pequeñas y medianas para cubrir parte de los salarios y adicionalmente el tema parecido a lo que ocurre en España con el tema de la seguridad social entonces en primer término el gobierno se considera que la infraestructura en proyectos turísticos es súper determinante en una reactivación de corto plazo como todos sabemos el turismo es una de las actividades que ha sufrido mayormente la pandemia y es uno de los sectores transversales en la economía lo se sabe y no hay necesidad de explicarlo que España quizá con una participación del PIB del 13% del turismo siente digámoslo ese impacto y esa transversalidad entonces el gobierno colombiano está permitiendo la realización de grandes proyectos turísticos en unas condiciones especiales desde el punto de vista positivo por un periodo muy largo de casi dos décadas de que no haya impuestos importantes sobre la renta por ejemplo hay una exención y adicionalmente establece que hayan acuerdos entre los gobiernos locales y el sector privado para desarrollar planes turísticos tiene otros elementos pues no es del caso entrar quien los considere en un momento dado puede entrar sin ningún problema a la página de la presidencia de la República de Colombia o adicionalmente a la página de ProColombia encontrar esos elementos desde los años 50 en Colombia ha existido algo que se llama el Plan Vallejo y se llama Plan Vallejo porque en ese momento 58 había un ministro que se llamaba Joaquín Vallejo y entonces él estableció ese plan y ese plan se ha mantenido en el tiempo y consiste en favorecer la importación de materias primas y bienes de capital para las empresas que exportan entonces una empresa que va a exportar un valor agregado nacional se le permite que importe materias primas y bienes de capital en unas condiciones especiales este Plan Vallejo incluye a las zonas francas a las que se refería Pascual ahorita y quizá el punto más importante tiene que ver con las mega inversiones en materia de inversión extranjera el gobierno determinó que las nuevas inversiones de más de 304 millones de dólares que se hagan en Colombia están sujetas a una disminución sustancial de 5 puntos en el impuesto de renta como decía Pascual la renta está en el 32% y va gradualmente a bajar al 30% y para las mega inversiones se permite hasta un 27% adicionalmente se establecen temas como una depreciación acelerada de los bienes activos por dos años o sea en dos años queda ya libre en términos de depreciación una exención sobre los dividendos de esas empresas que hagan inversiones exención del impuesto al patrimonio estabilidad jurídica tributaria con un contrato que firme la empresa con el gobierno lo cual quiere decir que durante el tiempo que se establezca ese contrato no pueden ser modificadas las tarifas tributarias adicionalmente a la importación de bienes de capital también se les consideran unas exenciones y complementario a esas mega inversiones que cobija todos los sectores cuando la inversión se dé en el sector agropecuario en activos y en bienes del sector agropecuario se tendrá una exención de impuesto de renta sobre el 100% esto es muy importante por ejemplo en el caso de las relaciones comerciales Colombia-España y de las inversiones si uno mira las cifras de exportaciones de Colombia hacia España quizá el único sector en donde no han caído las exportaciones es el sector de agroindustria o sea que incluye café flores aceite frutas verduras y una los productos que son primarios en el sector agropecuario y también procesados a través de la agroindustria entonces las posibilidades de inversión en el campo para un empresario español en Colombia son muy importantes finalmente hace poco tiempo en Colombia se estableció lo que se llamó la factura electrónica que se estableció que es un proceso muy lento y es muy sofisticado básicamente por las condiciones de informalidad que existe en la economía todos los países incluyendo España la factura electrónica es un tema de gran envergadura no solamente técnica sino desde el punto de vista de relaciones de los ciudadanos con los impuestos tienen un tema de información que tiene que ser tratado con mucho cuidado esa factura electrónica en Colombia a partir de ahora se convierte en un título valor título valor que puede ser negociado en los mercados de valores eso es una innovación muy grande que tienen muy pocos países estos elementos como muchísimos otros que tienen que ver con todo el tema tributario de reducción por ejemplo sustancial de impuestos a las importaciones o sea de aranceles que tiene que ver con exoneración o exención de impuestos a toda la tecnología a todos los bienes que incluyen en lo que se llama la economía naranja y asuntos como establecer días sin IVA que ya posiblemente ahora en noviembre comienza o se va a dar una nueva jornada de IVA todo lo que compren las personas en determinados sectores están exentos de la tarifa de IVA en Colombia que es del 19% no es permanente durante las jornadas ya se realizaron dos jornadas diarias en donde hubo una importante reactivación de las ventas en los sectores industriales y en el comercio y ahora en noviembre va a haber otra jornada de IVA esos elementos permiten pensar que en el muy corto plazo la economía colombiana va a iniciar un proceso de reactivación económica que en muy buena parte está complementado con toda la apertura de los cielos o sea toda la conectividad aérea que se supone que va a darse para Europa en las próximas semanas y que ya rige para los vuelos desde Colombia hasta Estados Unidos y los otros países latinoamericanos bueno yo creo que este barrido que hacemos muy rápido en términos de lo que es Colombia de lo que significa de su estabilidad económica política y social como lo planteó o lo dijo la señora embajadora y este lo que decimos nosotros en términos económicos permiten avizorar que los mejores días están por venir como ocurre también y es el deseo después de que pasemos este periodo crítico la pandemia que seguramente las generaciones de los últimos 100 años no la hemos visto muchísimas gracias y yo quiero ahora pues cederle la palabra al director del programa de comercio exterior porque al agradecerles quiero decirles además que este es un principio de algo que vamos a hacer también con la escuela de negocios hacia el futuro no es una mera conferencia del día de hoy sino queremos proyectar una alianza que él seguramente podrá anunciarla ahorita en los próximos minutos muchísimas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias pascual por vuestra por vuestra exposición como bien pone al final de vuestra presentación es el futuro de todos y creo que la unión hará la fuerza como bien has dicho bueno después de esta explicación sobre sobre Colombia no creo que haya razón para no invertir y para este riesgo país tenerlo claro que está ahí vamos a pasar con turnos de preguntas y me ha llegado una pregunta muy interesante porque además la traducción un poco de lo que has dicho de un ex alumno de EUDE Daniel Neira que me dice mi nombre es Daniel Neira soy ex alumno de EUDE del MBA actualmente me encuentro en Colombia con un proyecto empresarial que surgió gracias a mi trabajo sin de máster y a los conocimientos adquiridos en la escuela de negocios mi empresa se llama Ibertech compañía de tecnología seguridad y software relacionada con la domática automotrización de viviendas smartphones mi pregunta es como pymes como ella podrían ingresar o hacer parte de ProColombia dado que una gran parte de lazos de negocios de importación lo estoy gestionando con empresas de España como Bloxone que desarrolla la misma actividad económica y que conexiones pueden brindar como ProColombia puede ayudar a este tipo de empresas que se han creado en Colombia y que quieren un partner aquí en España te puedo dar la palabra o contamos un poco también si quieres empezamos a contar un poco el proyecto que tenemos de ProColombia que viene un poco por ahí es decir por una ayuda de las empresas tanto de Colombia que quieren invertir en España como las empresas españolas que quieren invertir en España pues de proporcionarles esa fuerza de trabajo de alumnos esa fuerza de conocimiento que están haciendo aquí para que desarrollen su plan de empresa con ellos es un poco la visión que tenemos los dos de cómo debemos enfocar el futuro no sé si estás de acuerdo conmigo Silberio o cómo creéis que podéis ayudar a este tipo de empresas simplemente diciéndose a vosotros ¿no Silberio? Sí una de las preocupaciones que incluso la hemos conversado en varias oportunidades con la señora embajadora es que hay una gran cantidad de pequeños y medianos empresarios que vienen a España y quieren montar digamos un negocio para traer bienes provenientes de Colombia o sea para procesar bienes sí en empresas materias primas y insumos para venderlos en España o sea no es una cosa meramente de beneficio de Colombia sino también de beneficio hacia las empresas y hacia el Estado digámoslo así o español entonces lo que queremos es abrir un espacio de asesoría a esas empresas ¿no? desde el momento mismo de la constitución cómo se constituye una empresa en España formalmente ¿no? y la escuela de negocios lo que pretende es que los estudiantes y los recién egresados en un momento dado puedan apoyar técnicamente a esas pequeñas digamos empresas solamente para complementar la pregunta es que ProColombia no hace inversiones ProColombia promueve las exportaciones promueve la inversión extranjera y promueve el turismo pero el riesgo de los negocios y los recursos son dados son puestos son colocados por el empresario lo que ocurre es que ProColombia si asesora a las empresas en decirles oiga esto si tiene opción esto no tiene opción de mercado usted tiene que hacer esto las condiciones el proceso productivo implica tener ser competitivo en precios tener calidad cumplimiento la competencia o sea digámoslo abrir ese espacio entonces porque a veces se piensa que ProColombia coloca recursos para financiar proyectos no para eso hay otras entidades como por ejemplo en el caso de España está el ICEX y en el caso de perdón COFIDES y en el caso de Colombia está Juan Coldex que presta los recursos para financiar proyectos y una pregunta para la señora embajadora que es de geopolítica ahora en noviembre vamos a tener elecciones en Estados Unidos ¿cómo cree que puede cambiar eso un poco el tanto si seguimos con el actual presidente o viene otro presidente ¿cómo puede cambiar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? sé que es una pregunta difícil comprometida ¿pero cree que puede haber mucho cambio o cómo lo ve esas nuevas elecciones? Muchas gracias por la pregunta no yo diría Colombia ha tenido una relación excelente con Estados Unidos tanto con presidentes demócratas como con presidentes republicanos y nuestra fortaleza ha sido justamente poder trabajar con ambos cuando a mí me correspondió pues todo el trabajo para tratar de sacar el tratado libre comercio de Colombia y ahí fue fundamental trabajar con senadores y con congresistas que fueran tanto demócratas como republicanos y diría yo que esa es la fortaleza y para Colombia la relación con Estados Unidos ha sido supremamente benéfica por ejemplo Plan Colombia que nos permitió contar con apoyos especialmente como de inteligencia recursos de aviones para luchar contra las drogas y también contra los la guerrilla empezó con un presidente demócrata como fue Bill Clinton y después seguimos con el presidente George Bush entonces Colombia ha mantenido una excelente relación y tiene una relación basada en la confianza y en un trabajo mutuo en una inversión en fin entonces diría que es muy fuerte y seguirá en ambos casos esperemos que igual de fuerte esperemos esperemos que no haya que no haya mucho mucho lío político en el mundo recupero también unas palabras de una pregunta que tenía que nos han hecho que bueno antes de la de la de la embajadora que ponía que queremos que el turismo sea el petróleo de Colombia yo quería un poco preguntar que cómo se podía incentivar este turismo pero la verdad es que me lo ha solucionado muy bien por Colombia con ese plan Vallejo con esas diferentes puertas porque por ejemplo en España también ese turismo es muy fuerte un 14% del PIB y ahora mismo pues estamos todos en un sin vivir con eso entonces pues bueno no sé si ahí tenéis un plan o Colombia tiene un plan especial o cómo cómo se puede reactivar o cómo pensáis que podías reactivar la economía yo sé que es una pregunta muy cierta y la pregunta del millón sería cómo salimos de esta entonces un poco pues eso si hay algún plan estratégico o cómo cómo se ve el futuro el futuro después de esta de esta pandemia en el COVID bueno esta pregunta es mucho más fácil que la anterior que contestó la señora embajadora yo dije que la señora embajadora es la que respondía a las preguntas difíciles entonces si hay un plan de reactivación en la economía que incluye al sector turismo ese plan sobre el turismo acabó de ser lanzado incluye varios aspectos con el criterio de veámonos después o sea que después de la pandemia nos vamos a ver les comentaba ahora que se permite las inversiones en el sector hotelero si mega inversiones que se llaman en un en unas condiciones especiales de exenciones de impuesto de renta si y adicionalmente de no hay IVA por ejemplo sobre los pasajes eso se estableció por el por el periodo digamos lo de la pandemia Colombia adoptó durante dos periodos ahora en el tema de del del virus dos veces el estado de alarma para adoptar una legislación especial que pudiera atender a esos sectores adicionalmente ya se han abierto digamos los cielos para los vuelos a Estados Unidos a México y a los países latinoamericanos y próximamente se se abrirán a a a países de Europa pues dentro de unos protocolos establecidos internacionalmente ¿sí? pero adicionalmente hay otros elementos que permiten pensar que puede darse una reactivación del turismo en forma lenta tampoco vamos a cantar victoria que ningún país lo puede cantar todos somos testigos de lo que está ocurriendo en España Colombia quiere promover dos áreas de turismo muy importantes que son el turismo de naturaleza y el turismo cultural además de los sectores tradicionales que tienen que ver con playas tienen que ver con con todo el tema de los negocios también esas dos áreas cultura y naturaleza van a ser sectores que van a tener un impulso especial que le dan el sello distintivo al turismo colombiano y que compite con otros países entonces hay un paquete de medidas que incluyen tema fiscal tema fiscal tema impositivo va a darse el tema de la conectividad en Colombia hay una gran controversia acerca del gobierno aprobó un crédito especial para la empresa más importante aérea que es un patrimonio emotivo de los colombianos como es Avianca pero finalmente esa empresa va a salir a flote entonces esos elementos hacen que haya un plan de turismo que es concreto y específico para atender los requerimientos del futuro Muchísimas gracias tengo que me había me había pasado un whatsapp con la pregunta de una alumna Stephanie de Colombia Medellín y os quería hacer una pregunta habla directamente bueno me escucharán a mí o a ti ¿así? sí vale bueno mucho gusto un placer de verdad tener a la embajadora a Silveiro pues soy colombiana como se han puesto entonces es un gusto de poder conocerlos y mi pregunta va más enfocada según el segundo reto que digo la embajadora de todo el tema del narcotráfico y que la industria es un eje fundamental fundamental para nuestro país porque somos un país rural pero Colombia y la embajada han pensado hacer un intercambio de experiencias con el modelo de producción agrícola que tiene España y su inclución en los recados pequeños y esta mascarilla pues me ha ayudado pero entonces me decían y han pensado hacer un intercambio de experiencias entre el gobierno español y Colombia para poder fortalecer esos pequeños productores generar autonomía en esa economía rural y fomentar no solamente que ellos puedan ofrecer sus productos aquí en España sino también poder generar procesos de un turismo rural sostenible que países como España conozcan nuestros sistemas rurales tan pequeños pero tan ricos y que eso dinamice nuestra economía yo voy a hablar de la parte que me encanta que tiene que ver con la belleza del país y ese turismo rural que está hablando mi compatriota claramente ese turismo de las zonas cafeteras de las zonas pues de tantas partes del país como yo decía el país esa topografía que tenemos que hace tan difícil la construcción de infraestructuras hace tan bonito el país porque tenemos tantas regiones que nos ofrecen muchas oportunidades y este momento en que estamos con de nuevo con esta paz ha permitido que podamos acceder a esas áreas y yo por eso hablaba Silverio acerca lo que se llama va a ser un turismo también muy especial de experiencias porque hay unos ríos el Amazonas la biodiversidad maravillosa y si nos hemos acercado ya en varias oportunidades y además embajadores que me han antecedido para ir a Murcia y Almería y aprender acerca de toda la experiencia que existe acá tenemos claridad que en España hay un avance grandísimo y que vale la pena que trabajemos juntos y yo entonces le dejaría ya la parte más técnica a Silverio por eso es que hacemos este esta relación conectados porque entonces la parte más difícil se la dejo a él ahora gracias embajadora los conectados es un programa del gobierno nacional como decía la embajadora en el cual integra los equipos en el exterior entre la embajada y las oficinas de Procolombia y también los consulados para trabajar digámoslo en llave y presentar una sola visión del país y contribuir a la solución y a planteamientos digámoslo comunes yo quiero agregar solamente complementario a lo que dijo la embajadora en el tema de turismo mire acabamos de celebrar un convenio entre Procolombia y la asociación de agencias de viaje de España que es para promover y para generar conocimiento de lo que España tiene en turismo para Colombia o sea como comentaba el turismo representa el 13% del PIB en España en Colombia puede estar representando 2 o 3% España recibe 85 millones de turistas al año Colombia recibe muchísimos digamoslo menos turismo pero las potencialidades que tiene Colombia son muy grandes para llevar no solamente turistas de España sino de todos los países y en esos términos las agencias de viaje juegan un papel súper súper determinante eso por un lado por otro lado las exportaciones colombianas y las exportaciones españolas lo que es el comercio en doble sentido está libre lo que ocurre es que hay unas normas que están establecidas en el caso de España pues normas que tienen que ver con el tema de la comunidad de la Unión Europea por ejemplo la leche colombiana no puede entrar a España y no solamente la leche colombiana o sea muchos países acaba por ejemplo la Unión Europea de establecer unas restricciones a la entrada del limón amarillo de Argentina por la ocurrencia de una de una plaga esas son cuestiones fitosanitarias que hay que respetar que están escritas y que en ningún momento se quieren digamoslo violentar o se quieren pasar por lo alto evidentemente si hay un tema empresarial que tiene que ver con Colombia y es que los productores tienen que tomar conciencia que uno no produce lo que quiera sino produce lo que le compren lo que le demandan y hay una costumbre a pensar lo vivió España hace algunos años de que yo produzco banano en Canarias para ver quién me lo compra no así pasa en Colombia actualmente hay productos que no tienen salida en los mercados internacionales y entonces empresarialmente hay unas variables que hay que tener en cuenta la investigación del mercado las condiciones de competitividad los procesos logísticos todas esas variables digamos son determinantes para un momento dado entrar y hay empresas españolas que pueden traer los productos y además darle la asesoría a los empresarios colombianos y los empresarios colombianos producir para que tengan esos bienes aquí mire este dato en este año las exportaciones agroindustriales colombianas que repito son productos primarios y productos procesados han crecido casi 8% en este año hacia España lo cual es una cifra muy importante y abre oportunidades productos como el aguacate productos como la uchuva productos como las frutas exóticas todos esos productos tienen un gran mercado aquí pero son procesos que hay que adelantar y sin la menor duda que la simbiosis la unión entre empresarios colombianos y empresarios españoles es realmente lo que lo garantiza Colombia apoya coordina y promociona pero hace hasta ahí el trabajo y de ahí en adelante el negocio lo hacen los particulares pues yo un poco con lo que nos ha planteado yo te invitaría que ella ahora ha empezado la maestría y tiene que presentar un proyecto fin de máster pues que tu proyecto fin de máster sea esto y nosotros tus ideas cómo se puede gestionar y yo estoy seguro que Silberio estará encantado de leerlo y si hay buenas ideas pues ponerlo en marcha ya tiene pues ya tenemos un compromiso de alguien que quiere hacer algo por su país y quiere pues llevar eso que ha visto y hacer el estudio hacer el estudio viabilidad hacer el estudio mercado y ya tienes el apoyo de quien te lo puede hacer mejor broche para terminar no podíamos tener bienvenida a ProColombia la oficina de ProColombia está en la calle La Gasca 88 piso sexto y entonces yo me quedo con tal de que me den un quinto colombiano yo vení bueno lo haré bueno yo creo que no ha habido mejor manera de comenzar este estos seminarios que vamos a llevar a través de la economía latinoamericana y cómo no empezar con un país como Colombia que es el motor y yo quería agradecer especialmente a la esperantísima señora embajadora de Colombia y cómo no a ProColombia pues este tiempo que habéis estado con nosotros enseñarnos más lo que es vuestro país y daros muchísimas gracias decir que bueno que el futuro de Latinoamérica y el futuro está aquí en estos jóvenes que tienen que ir para adelante y tienen que remar nos hemos puesto difícil nos hemos puesto fácil pero bueno tampoco nos pusieron fácil a nosotros o sea que todo se puede hacer pues ya para cerrar muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ha sido un placer y lo que quieran lo necesiten aquí estamos muchísimas gracias señora embajadora muchísimas gracias ProColombia muchísimas gracias muchas gracias por la invitación y si ustedes son el futuro y aquí estamos para para apoyarlos en lo que también quieran desde la desde la desde la estaba recordando entre otras que en futuro de este año vinieron un grupo de pequeñas empresas de turismo que hacían turismo rural justamente para aprender las experiencias aquí en España entonces esos intercambios y esas ferias también sirven para promover los intercambios nos ayuda el idioma la costumbre nosotros llegamos aquí nos sentimos a gusto y creemos que cuando ustedes van a Colombia esperamos que se sientan igualmente a gusto así que están dadas las condiciones de confianza y de cultura para para poder sacar adelante unos proyectos maravillosos muchas gracias 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 por ver el video